¿Qué tal amigos de Informate Salta? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de noticias en tres minutos. Hoy nos acompaña Martín Teruel, titular de la Secretaría de Abordaje Integral de las Adicciones. Martín, muchas gracias por estar acá. Gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. A usted. Bueno, vamos a hablar porque desde hace rato se viene trabajando en un plan estratégico, pero mañana va a haber una reunión importante donde van a participar varios sectores. Una mesa intersectorial, multisectorial. Exactamente. Mañana lanzamos esta mesa con el propósito de integrar a todos los sectores, a todos los actores sociales que están haciendo algo en relación a esta problemática, ya sean trabajos preventivos o asistenciales o que tienen propuestas para formular para que a partir de mañana se integren todos en comisiones de trabajo que sirvan, por un lado, como aporte para el plan estratégico a largo plazo que se está delineando, pero también para que en el día a día, en el corto plazo, en las actividades que todo el tiempo se necesitan hacer en la comunidad puedan participar. Por ahí, ¿cuáles son los puntos más destacados de este plan estratégico a largo plazo? Bueno, en primer lugar, está el eje del trabajo preventivo, entendido como una presencia fuerte en el territorio, una presencia fuerte en la comunidad, la prevención concebida como un proceso que se debe sostener y que debe involucrar a los actores sociales, porque creemos que la clave es generar integración, la clave es ofrecer alternativas de inclusión social para los jóvenes y para los niños. Otro eje tiene que ver con ampliar la red de asistencia, sobre todo en puntos del interior de la provincia donde es necesario que pueda haber instituciones para la consulta y para el tratamiento. Y también un eje muy importante tiene que ver con poder avanzar con las investigaciones para que en la provincia de Salta podamos tener datos certeros de lo que pasa con la población en general, porque por definición, tener estadísticas, tener una epidemiología sobre el problema de consumo en la población general es difícil de dimensionar. También se va a trabajar sobre eso. Bueno, hace poco también dialogando con integrantes de Madres de Lucha contra el Paco, nos comentaban y manifestaban su preocupación porque cada vez afecta a jóvenes de menor edad este flagelo. ¿Ustedes también sienten que es así? Sí, nosotros las consultas que recibimos siguen marcando alrededor de los 14 años la edad de inicio. Ese es el porcentaje mayoritario. Pero ya se ha empezado a evidenciar, incluso en las estadísticas de la provincia, edades más tempranas de inicio. Por ejemplo, entre los 13 y los 12 años, aunque también, por supuesto, en el trabajo que hacemos en la comunidad, vemos que hay edades cada vez más tempranas para el comienzo con el consumo de drogas. Bien, ¿cuál es la droga que más afecta a la población salteña? ¿Cuál es la que más se consume? Bueno, la droga que más se consume en nuestra provincia y en el país en general es una droga legal, como el alcohol. Es, por lejos, la sustancia más consumida. También en Salta tenemos un consumo alto de marihuana y en menor medida, en menor porcentaje se consume pasta base, pero al mismo tiempo la pasta base es una droga que genera un índice alto de consultas y de pedidos de tratamiento. Y después también hay que prestar atención a consumos de psicofármacos no prescriptos por los médicos. Y otro dato que nos parece muy importante es que en los sectores vulnerables hay consumos de inhalantes, de pegamentos, que son, digamos, son productos no fabricados como drogas, pero usados como drogas, que pueden ser realmente muy dañinos. Me quedé pensando en que recién me nombraba al alcohol como la droga más consumida. ¿Por qué cree que por ahí la sociedad quizás no hace tanto foco en los peligros, en lo contaminante que es el alcohol para el cuerpo? Por distintos motivos. Por un lado porque es una droga que ha estado presente en la historia de la humanidad desde los tiempos más remotos, está inserta en la cultura, está naturalizada. Por otro lado también hay que decir que la capacidad de propaganda y de publicidad y de promoción que tiene esa industria es muy importante. Por lo tanto, todo el tiempo, digamos, la sociedad está recibiendo mensajes a favor de ese tipo de consumo. Y cuando yo decía lo de que está naturalizada e insertada en la cultura, bueno, sí, forma parte de los hábitos recreativos de la comunidad. Entonces es importante empezar a advertir que ese es el consumo más fuerte que hay en nuestra provincia y que la noción de riesgos y de daños en el consumo de alcohol la tenemos que poner sobre la mesa porque si no la gente cree que porque es una droga legal no provoca daños. Claro. Recién también me nombraba a sectores vulnerables. ¿Quizás son los más afectados o este flagelo no distingue sectores? No. Las drogas se consumen en todos los sectores sociales. Lo que puede cambiar son el tipo de sustancia y otras condiciones, digamos, en cuanto a los hábitos de consumo. Pero las drogas están en todos los sectores sociales. Ahora, el Estado claramente debe prestar una especial atención a los sectores más desfavorecidos y más vulnerables porque son los que si no tienen al Estado, si no tienen al sistema de salud pública, no tienen a nadie que los ayude. Bien. En base a esto sabemos que este flagelo afecta no solamente a Salta sino a todo el país como bien me lo mencionaba. Pero ¿por ahí hay alguna zona en nuestra ciudad que sea la más afectada o la que más consultas realiza? Sí. Nosotros podemos decir en cuanto a las consultas que el mayor índice tiene que ver con habitantes de la zona sudeste. Pero esto no significa que no haya un problema importante en otros lugares de la ciudad como la zona oeste o como la zona norte. Así que nosotros con nuestros equipos trabajamos en esos cuatro puntos cardinales. Bien. Al inicio de la charla me comentaba que se trabaja mucho en la prevención y también en la contención. ¿Cómo es el trabajo traducido en hechos puntuales? Bueno, junto con las redes que hay en cada barrio, con las distintas organizaciones que trabajan en los barrios, acompañarlos y ayudarlos a desarrollar proyectos que se puedan sostener en el tiempo y que sean participativos. Y en concreto eso que es actividades deportivas, espacios para actividades culturales, para talleres, sobre todo, digamos, momentos que le permitan a los jóvenes integrarse, entusiasmarse, tener deseos, poder empezar a recuperar las ganas de hacer cosas, poder empezar a encontrar sus habilidades, sus aptitudes, sus talentos. Así que, digamos, básicamente tiene que ver con actividades que sean interesantes para los niños y los jóvenes. Bien. Sabemos que el rol del Estado, del gobierno es importantísimo. Pero también, ¿cuál es el rol que debe cumplir la familia para ayudar a los chicos a que salgan de las adicciones? Bueno, la familia tiene una parte muy importante. Digo, las personas que se drogan tienen un contexto microsocial que es la familia, que es el grupo de amigos, que es el barrio. Entonces, es necesario que ellos participen cuando alguien esté en un proceso de tratamiento, que acompañen ese proceso, que también reciban orientación sobre cómo se puede ayudar. Y sobre todo, cuando hay alguien que todavía no ha llegado a tratamiento, la familia también tiene ahí un rol clave. El punto es que muchas veces una familia se siente desbordada y se siente impotente y no sabe qué hacer cuando un ser querido está consumiendo drogas. Entonces, a esas familias les decimos y los invitamos a que puedan consultar en la Secretaría, porque van a recibir la orientación de especialistas, el asesoramiento, para que ellos puedan empezar a, de alguna manera, generar la posibilidad de consulta. Bien, recién hablábamos también de que, bueno, quizás las estadísticas no reflejan exactamente lo que pasa, la realidad que se vive en los barrios, pero por ahí se manejan algunos números de qué porcentaje de la sociedad salteña está afectada por este flagelo, qué porcentaje se ha recuperado de esto. Sí, a ver, ahí hay, permítime que haga una observación. En realidad nosotros tenemos datos estadísticos que la Secretaría obtiene a partir de toda la gente que consulta, que el año pasado han sido casi 6.300 casos, entonces tenemos esas estadísticas, son representativas de lo que pasa en la sociedad, nos permite tener un perfil de lo que va pasando en nuestra sociedad. Lo que no hay y es difícil obtener es el dato preciso de la sociedad en general. Entonces, se accede a las estadísticas a partir de la información que llega a consultar. Pero esos datos son representativos y son válidos y nos orientan realmente mucho para planificar nuestro trabajo. Y por último, Martín, volvemos al inicio de la charla cuando hablábamos de la mesa de trabajo de mañana. ¿Qué organizaciones van a participar también? ¿Cómo es la relación con las diferentes organizaciones? Hablábamos hace un ratito de Madres de Lucha contra el Paco, por ejemplo. Sí, a ver, en la mesa de mañana van a estar, entendemos que todos los sectores representados, es decir, representantes del Poder Ejecutivo Provincial, legisladores, municipios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las ONG, las organizaciones comunitarias, los sindicatos, las iglesias, las universidades. Todos, todos los mismos, la comunidad. Con todos ellos, en mayor o en menor medida, nosotros trabajamos o tenemos líneas de acción desde la Secretaría de Adicciones. Lo que muchas veces pasa es que entre ellos a veces no hay una articulación e incluso con nosotros mismos entendemos que hay que profundizar esos vínculos, que hay mucho por hacer y que es necesario que estemos todos aunando esfuerzos. Además, para que la sociedad nos vea unidos y le quede claro a la gente que estamos dando esta batalla entre todos, que así es necesario hacerlo y que no vamos a bajar los brazos. Bien, Martín, me quedo con esa frase de que nadie tiene que bajar los brazos en esta lucha contra las adicciones. Te agradezco mucho tu presencia acá en el piso. Muy agradecido yo y hasta cualquier momento y gracias por permitirnos llegar a la gente para transmitirle este mensaje. Muchas gracias. La palabra de Martín Teruel, Secretario de Adicciones, quien hoy amablemente se ha acercado a nuestra redacción y nos ha dado un panorama general de lo que se vive en nuestra Salta La Linda. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.